bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo del canal del taller de cuero juegos del mundo os muestro hoy como hice un bade con tapa me veis preparando las piezas bueno cortándolas tanto la piel como el cartón que va por adentro y ahora pues estoy fileteando y dibujando unas cenefas que van a llevar todo alrededor la tapa del bade me veis aquí que estoy troquelando las cenefas primero perfilaba ahora estoy haciendo un motivo repetido en esa cenefa estrecha y luego pues haré un motivo un poco más grande y un poco más separado en la cenefa exterior por último le doy pátina para para que resalte el volumen y para que le dé un toque envejecido que en estas piezas siempre queda bien por último le doy la cacosa y cera para dar ya el acabado final para que proteja y la piel que esté nutrida y paso ya a armar estoy dando pegamento para poner esas piezas de cartón de relleno hay que colocarlas con precisión para que luego al doblar el bade pues doble bien no se me vaya para los lados pongo el otro cartón y por último forro como es habitual con cerdo encerado un forro que bueno se utiliza mucho y a lo que me gusta porque le da cierta calidez una vez ajustado bien todo el forro pues paso a rematar los cantos habéis visto matarlos ahora los estoy tiñendo luego los voy a brunir esta ocasión como la pieza es plana no tiene ya más capas pues hago esta operación antes de perforar para coser porque así queda mejor rematada ahora ya como me veis perforo ya os he contado más veces que las agujas de cuero no pinchan que hay que hacer primero los agujeros y ahora pues coso como siempre con punto de guarnicionero cruzando las agujas en cada puntada ya tengo el bade terminado veis que está hecho en maquetilla de cultición vegetal como siempre forrado de cerdo y con esta tapa que me permite guardar aquí los papeles cruzando las agujas en cada punto de guarnicionero y escribir